¿Por qué la velocidad de la luz no puede superarse? Porque si me da la gana, ¿por qué no? Y si ahora yo quiero, ¿qué pasa? Eso es coartar la libertad. Es muy feo, es muy feo. Hay manifestaciones mañana, ¿no? Queremos ir más rápido que la luz. Pues es una cosa que da mucha rabia, porque, claro, el universo se hace muy chiquitito teniendo en cuenta que la velocidad de luz no es tan grande. Entonces, el problema es que tú, para conseguir aumentar tu velocidad, tienes que generar una fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, si tú quieres que algo vaya más rápido, tienes que hacer una fuerza, empujarlo. No pasa nada, lo empujas. Pero aquí ocurre algo que tiene que ver con la relatividad que genera un problema. Y es que según algo se va moviendo más rápido, su masa aumenta. Entonces, nosotros no lo notamos porque nuestro régimen de velocidad no afecta apenas. Pero para las partículas, según van aumentando su velocidad y van acercando a la velocidad de luz, van teniendo más y más masa. ¿Qué ocurre? F igual a m por a. Si aumenta la m, para conseguir una aceleración, casi tienes que hacer más fuerza. ¿Qué ocurre cuando llegas a la velocidad de la luz? Esa masa se ha hecho infinita. Entonces, no existe fuerza que lo pueda acelerar. Está llegando al límite. De hecho, la ecuación además es muy sencilla. La ecuación de Einstein es una raíz cuadrada de 1 menos v entre c al cuadrado. Cuando v se iguala a c, te sale ahí un cero abajo que genera un infinito. Ese infinito es la masa infinita de un cuerpo que va a la velocidad de la luz. Entonces, es un límite teórico. No se puede alcanzar. ¿Y por ejemplo, los fotones? Los fotones sí van a la velocidad de la luz y solo pueden ir a la velocidad de la luz porque no tienen masa. No tienen masa. ¿Y si algo no tiene masa, podría superar la velocidad de la luz? La única partícula que puede superar la velocidad de la luz... Que salga, que salga, que la quiero ver. Se le llama tachión. O sea, hay una partícula en el universo conocida por nosotros, que a lo mejor hay otras, que puede superar la velocidad de la luz. Es como ríe. Esa risa maleola. Se llama tachión. No se ha encontrado los tachiones. Son partículas que aparecen... Son teóricas. Sí, aparecen en teorías muy esotéricas porque son partículas muy perras. Porque hacen cosas muy raras. La primera cosa rara que hacen es que permiten mandar mensajes al pasado. Tú puedes hacer un teléfono tachiónico y decirte... No, Jordi. No salgas esta noche. No salgas esta noche. El tercer cúbata no hacía falta. No, no. O sea, me podría avisar. Eso sería muy útil. ¿Te llamarías mucho a ti mismo? Eso sería un teléfono tachiónico. Los fines de semana sería llamada... Alguna cosa me diría yo. Sí, alguna llamadita. Y a una hostia también me daba. La mano tachiónica. La mano tachiónica, sí. O sea, que el tachión es totalmente teórico. Nunca se ha podido encontrar de momento. Sí. Es que pasa que en la realidad está el cono de luz, que es básicamente el futuro que después se ha afectado. Tú estás aquí. El futuro que después se ha afectado por ti y que tú puedes afectar. Este es tu futuro. Una partícula tachiónica se mueve fuera del cono de luz y para ciertos observadores, que los observadores cambian su cono de luz, para ciertos observadores esa partícula está viajando al pasado y es una puta locura. Porque... Es cuántica. Sí, sí. Y relatividad. Y es verdaderamente complejo. Pero el tachión no da más que problemas de cabeza. Su masa sería imaginaria y aparte tiene otra cosa súper loca y es que... Como tiene energía negativa, también es otra cosa loca, para frenarlo aumentaría su velocidad. O sea, son cosas muy locas. Uf. Entonces, tachiones, no entremos en ese terreno. ¿Quién lo teorizó? ¿Alguien que fuera el padre del tachión? No tengo ni idea porque digo que además son teorías marginales. Vale. No está demostrado y no forma parte de ninguna teoría, digamos, seria. Bueno, seria. Bueno, sí. O sea, que no hay un consenso de que esta hipótesis tenga una base 100% sólida. Yo no creo que nadie pueda financiar a alguien que quiera un experimento para encontrar tachiones. No creo que lo consiga. Me entiendo que se tendría que hacer unas condiciones muy específicas. No tengo ni idea, pero... Mola, por eso. El concepto mola. Tachión. Bueno, salen en... En el Flash. De hecho, Flash se mueve teóricamente con un motor de tachiones. Hostia. Bueno, que Flash además, Ezra Miller, ¿sabes quién es el actor, no? No. El actor que hace Flash, cada mes y medio lo detienen por agresión. O sea, que le iría bien a él el tachión. A lo mejor ya va con tachiones. Un teléfono tachión. Yo creo que a lo mejor se tomó demasiados tachiones alguna noche y le ha quedado un poco... Pues en las series lo dicen. No, porque hemos mejorado tu velocidad con un no sé qué tachiónico o tal. Yo no me entero mucho de las películas de Marvel, pero voy sacando clips para ir comentando. Claro. O sea, tú no te gusta, pero la viralidad la pillas igual. Luego hablaremos de Marvel, amigos. Sí me gusta. No me he visto ni tres, pero hablaremos de Marvel. ¿Vas a hablar dos de Marvel que no he visto Marvel? No tengo ni puta idea. Será maravilloso. Sí, porque la cuarta película, ¿verdad? De Thor, bastante brutal, no sé qué. Y como si hay siete, ¿no? ¿He visto algo yo, eh? Sí. Me gusta más de lo que pensaba. Yo fui con mucho escepticismo y las estoy viendo y... Ojo, ¿eh? Me he visto alguna. Alguna me ha gustado, otra me parece muy prototípica. Sí. Muy cliché de... Esas son las que no me gustan. Las de los Avengers no me gustan mucho cuando nos juntan a todos y tal. Yo, ¿sabes qué me pasa? Cada vez me gustan pelis un poquito más raras. O sea, me gustan pelis más... Es que el blockbuster me empieza a cansar. Mira, ahora se ha estrenado una... Bueno, es ciencia total esto, ¿eh? Se ha estrenado una en el cine que es del director del Faro y de... El Faro y de The Witch, la bruja, que es Roger Eggers, que se llama The Northman, que se ve que es un blockbuster de vikingos, pero de altísimo nivel. O sea, como no se ha visto... Igual tengo ganas de ir a verla. Mira, publicidad ahí por la Jeta, increíble. Pero me apetece, ¿eh? O sea, porque es un blockbuster que no es típico. No es el prefabricado de Disney, que a veces ya son prefabricados, el director importa poco y todo eso. Bueno, hablaremos de Marvel. ¿Alguna cosa es... De Marvel sí que te voy a preguntar. Hay alguna cosa interesante. Cosas típicas como... Que hacen mucha física en las películas de Marvel. Radioactividad de Hulk, por ejemplo. Yo veo cada película, tomo nota y cuatro o cinco temas salen, ¿eh? Ojo. Poca broma, ¿eh? Los taquiones. ¿Los taquiones? Me ha molado mucho el tema del taquión, ¿eh? Me ha molado mucho. Están muy curiosos, ¿eh? Sí, joder, porque es que podría cambiarlo absolutamente todo. La llamadita, tío. Eso sería fantástico. La llamadita. Digo, ¿quién es? Soy yo, ¿vale? Dime. No, 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 no Ha, ha, ha.